Alberto Vázquez presume fotos de su boda. Su esposa es 43 años menor que él. Alberto Vázquez presume por todo lo alto la gran familia que tiene. Su esposa 43 años menor que él y su hijo menor, al que le gusta la música y el fútbol, el artista. Se casó en 2022 con Elizabeth Ranea, a quien lucen fotografías que son comentadas por sus seguidores en redes, donde divide opiniones por la diferencia abismal que hay entre él y su esposa. Vázquez, de 83 años, se comparó recientemente con el actor Alpechino, quien a los 83 años se convertirá en papá. Su pareja, una mujer de 29 años, tiene ocho meses de embarazo. Alberto Vázquez admitió que fue complicado tener de nuevo un hijo siendo el mayor, pues a su hijo Juan Alberto lo tuvo cuando tenía 69 años. Sin embargo, en entrevista con De Primera Mano confesó que es muy feliz al ver su retoño menor, que también es amante de la música y del fútbol. El joven, confesó que lo que más disfrutaba de que su padre fuera famoso era que podía ir a sus shows. Vázquez compartió hace unos días una fotografía de su boda religiosa con Elizabeth Ranea y escribió, Eli y yo el 20 de abril de 2022 el día más feliz por fin después de 18 años. Se los comparto en nuestra capilla del Jesús de la Misericordia. Escribió junto a una serie de instantáneas en las que la pareja camina de la mano. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.